El hecho sangriento ocurrió a las 19 horas, la noche del pasado domingo, en las calles Adolfo Santi Esteban, Tercera y Santa Rosa del Cantón Colímez, situación que alertó a la comunidad. Por versiones de familiares, igual de las investigaciones que se está realizando por el momento del eje preventivo y el eje investigativo, indica que se encontraba alivando en una esquina cerca de su domicilio y avanza una motocicleta, el cual realiza estos disparos. El fallecido, quien recibió seis impactos de bala, correspondía al nombre de Mendieta Burgos José Luis, de 30 años. La causa es por muerte por paso de proyectil de arma de fuego, un total de seis, seis vainas percutidas que realizaron el levantamiento de la unidad de criminalística y también la DINACED que está realizando las investigaciones necesarias del hecho ocurrido en el Cantón Colímez. Cuerpos de criminalística y medicina legal, ante lo sucedido, llegaron hasta el sitio para iniciar las respectivas investigaciones. Según agentes de la policía, el hecho violento se encuentra en investigaciones para encontrar el paradero de los sospechosos. Estamos en etapa de investigación todavía, igual esto sigue realizando con la autoridad competente en fiscalía para determinar cuál es la causa de que se produjo esta muerte violenta. ¿Registro antecedentes? No tiene registro antecedentes de la persona fallecida. ¿Qué dice la familia que tenía amenaza o algo? No, ningún tipo de amenaza, nada, simplemente podemos identificar que es tipo sicariato. Con imágenes de Pablo Pluas, informó para Canal 9 Noticias, Gabriel Cabrera.